¿Qué tal mi gente? Bueno, lectura siempre haciendo de la suya. En este caso se marca una exclusiva que era de otra, en este caso de Yotele, una información que dio hace ya por lo menos 5 días y que ya estaba incluso en varios medios porque ya la habían racionado porque todo lo que sale en Yotele, al final nosotros como los youtubers, streamers y demás pues comentamos este cotilleo y yo creo que incluso ya estaba en más medios digitales y no sé cómo lectura lo ha sacado. Como si fuera suyo, como si fuera algo que no sabíamos cuando ya hace varios días que saqué el vídeo sobre ese asunto, sobre el de Jorge Javier Vázquez que va a presentar un programa que vuelve y ya dentro de pocos días va a empezar a grabar lo que sería la prueba piloto para hacerle la competencia a Pablo Motos en el hormiguero. Tanto en cuanto sucede esto, vamos a comentarlo porque, hombre, es de poca vergüenza como bien dice el titular, ¿no? La revista Lectura, dice la otra TV, le roba la exclusiva a Yotele sobre Jorge Javier Vázquez. Hay que tener poca vergüenza. El día de hoy la revista Lectura publicó una noticia sobre Jorge Javier Vázquez que según ellos era una exclusiva, ¿vale? Yo entiendo que cuando alguien va a dar una exclusiva tiene que cerciorarse de que nadie la ha sacado antes, ¿vale? A nosotros los youtubers pues se nos puede escapar de, ostras, yo creo que he sido el primero, pero bueno, si no estás seguro, primero búscalo en el buscador, valga la redundancia. Y, oye, si crees que ya no la ha sacado nadie, pues sí te pueden marcar la exclusiva de haber sido el primero en haberte informado de algo, haber conseguido algo inédito, ¿no? Pero si no es así, poner la palabra exclusiva en todo, de verdad, en todos los vídeos, en todos los portales de internet, lo veo un poco absurdo. Oye, cuando se tiene exclusiva se tiene y cuando no, pues estamos comentando la noticia sin más y punto, no hay ningún tipo de problema. Mientras que no se engañen el problema, que es precisamente lo que ha hecho Luis Pliego con Lectura. Pero que había sido revelada desde hace ya unos días, la exclusiva se refiere, ¿no? El día de hoy, la revista Luis Pliego publicó una supuesta exclusiva en la que se anunciaba el regreso triunfante de Jorge Javier Vázquez a Telecinco, la fábrica de la tele. Está preparando un formato para la franja de la CES Prime Time, que digamos que es, pues bueno, ese ratito antes de empezar los programas de la noche, entre los informativos y lo que es ya la noche, pues meten ahí media hora, 40 minutos, 50 minutos de programas, ¿no? Telecinco lo que solía hacer últimamente era poner las últimas horas de supervivientes o de cualquier programa que estuviera en algún reality que estuviera de última hora, ¿no? También lees las tentaciones, ponen un trocito, en fin, estas cositas, ¿no? Bueno, la fábrica de la tele está preparando un formato, como decía, para la franja de la CES Prime Time, que se enfrentará cara a cara con Pablo Motto y que conducirá al polémico presentador. Bueno, contaros, aparte de todo esto, que me parece un grave error que si 25 palabras no funcionan con respecto a pasapalabras y no están, digamos, enfrentados en la misma franja, están en distintas franjas con el cotilleo de Sonsoles, que está como comenzando, como aquel que dice, que más o menos comenzaron, no a la misma vez, pero bueno, que tampoco es que Sonsoles tuviera afianzada su audiencia y no le ha funcionado, que es una copia de pasapalabras y que encima tienen a Christian Galvez, que era el que ha estado muchísimos años y si eso no funciona, yo dudo mucho que Jorge Javier, que haga un falso hormiguero y que encima le vaya mejor que a Pablo Motto o que incluso le alcance en audiencia. O sea, para nada, va a ser perder el tiempo, pero bueno, oye, mira, ellos lo quieren intentar, que lo intenten y punto. Oye, a lo mejor la prueba piloto no la superan. Yo creo que sí, yo creo que sí, porque cuando se ha dado ya la noticia es porque se ha pensado de que eso puede funcionar. Evidentemente, cuando hagan la prueba, me imagino que gustará, porque si los mandatarios ven bien esa idea, una vez que la idea la transmitan a una prueba piloto de un par de programas grabados, a ver cómo funcionaría, evidentemente que sí va a gustar. Otra cosa es que realmente luego funcione, ahí es donde está el problema. Entonces, yo creo que deberían de hacer algo nuevo, distinto, algo que esté funcionando, por ejemplo, ya que no hay cabecitas pensantes para ver qué hay de nuevo, que se puede inventar, pues oye, se cogen formatos de otros países que estén funcionando, que es lo que hemos hecho siempre en toda la vida. Gran hermano no es de España. La voz. No sé, son tantos los programas que son de fuera y que han triunfado en otros países y aquí será por algo, ¿no? Gran hermano creo que ha triunfado en, no sé si, en más de 80 o 90 países. Para que os hagáis una idea, es un ejemplo, ¿no? Entonces, la voz, lo mismo. Got Talent. También están muchísimos países. En fin. Bueno, el cual ya se encuentra bastante recuperado de salud, se refiere a Jorge Javier. Sin embargo, esta noticia ya la había publicado el portal YoTele hace unos días. Lectura incluso tuvo que aclarar que su supuesta exclusiva ya había sido adelantada por este medio. y la vergüenza de tener, o sea, la vergüenza, el reparo, ¿no? El reparo de tener que desmentir a otro medio de comunicación, hombre. Da mal rollo, ¿no? De tener que desmentir. Oye, perdona, lectura. Es que yo lo di antes, ¿no? Vale. Perdona, ¿eh? Encima. Y volví a repetir que se trata de un programa diario de lunes a jueves con entrevistas a personajes famosos lejos del mundo del corazón. Es decir, que ahí Jorge Javier se iba a poder entrevistar, por ejemplo, a Pascal o a cualquiera de los que han estado pasando últimamente con Pablo Motto por el tema de las elecciones y que, bueno, que siempre han pasado varios políticos. De hecho, Pedro Sánchez ha pasado hasta en dos ocasiones y han sido varios los que ya han pasado por ahí. Bueno, pero al parecer la revista de Luis Pliego reveló datos adicionales como su posible fecha de estreno, que sería en el mes de septiembre, si Mediaset le da la luz verde. Que yo creo que sí, cuando la idea de los mandatarios es que sí le van a dar luz verde. No creo que se haya pensado en esto y luego diga Ah, bueno, no me ha gustado del todo. En tal caso corregirían alguna cosa, pero eso se va a llevar a cabo sí o sí, seguro. Aún así, el portal de Joteles decidió exponer a la revista en sus redes por intentar robarles exclusiva de una manera burda y grosera. Ningún respeto ni profesionalidad, escribió el autor del artículo en Twitter. Aquí lo tenéis. Joteles, tuit fijado hace cinco días. Exclusiva bomba, Jorge Javier se perfila para competir con Pablo Motto en Telecinco tras el final de Salva Media y último de luz. Todos los datos de nuestro nuevo formato, del que se grabará un piloto de manera inminente, te lo cuenta Enrique García TV. Y luego te manda el enlace donde te explica todo lo que ya sabemos. Es decir, que no ha dicho nada nuevo, lectura, que no supiéramos. ¿Vale? Ricky García, que digamos que es el que escribió esto, esta noticia. Hay que tener poca vergüenza. La exclusiva del formato que prepara Jorge Javier para competir con Pablo Motto la publicamos en Joteles hace cinco días. Hoy Luis Pliego nos la intenta robar de manera burda y grosera en la revista lectura ningún respeto ni profesionalidad. ¿Vale? Y aquí, bueno, pues tenéis el enlace a lo que es el artículo de Ricky García quejándose un poco más extendido en la edición de Joteles, ¿no? Me parece lamentable, pero bueno, es que yo que sé, que os digo ya de Luis Pliego que no sepáis. Es decir, aquí tenéis todos los que se están quejando, ¿no? Alguno, por ejemplo, dice, ¿quiénes sois? Somos un portal de televisión con casi 14 años de historia y que desde entonces se dedica a dar exclusiva. Ya nos conoces, es un placer, ¿no? En fin, y aquí lecturas, que bueno, esto lo dice algo pasa. Nos habéis fundado los MD, vuelve Jorge y grabarás TV en el piloto. Hoy en lectura, no, no ha sido una exclusiva de ello. Las cosas es que decíslas tal cual son. Oye, cuando lecturas tienen una exclusiva, se habla de la exclusiva si nos es interesante y la hablamos con respeto y ya está. Pero lo que no puede ser es robarle la lectura a otro medio de comunicación por muy pequeñito que os parezca o por poco que suene porque a lo mejor Joteles vas por la calle y preguntas oye, Joteles, ¿tú lo conoces? Te dirán que no, pero oye, está ahí, llevan casi 14 años, por algo será, ¿vale? Y hay que respetar a otros medios de comunicación que ya habían dado la noticia antes y en tal caso os podéis hacer eco como me he hecho eco yo pero mencionando, oye, Joteles dice... En fin, lamentable Luis Pliego, lamentable lectura una vez más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Dejen vuestros comentarios siempre respetuosos. Un saludo.